¿Qué os pasa? Que estáis con la tontería, ¿eh? ¿De que sois hermanas? ¡Oy! ¡Oy! ¿Que te vas a reír tú de lo que te hace la tata? Cuidado, Martín, con cuidado ahí ¿Me ha tirado un beso? Bueno, nos acabamos de levantar hace un ratito Mirad, me he duchado y eso y me he arreglado un poco Y vamos al restaurante, al coger libre del hotel a desayunar ¿Qué tal chicos? Buenos días A ver que desayunamos, buenos días ¿No voy a coger fuerza para ir a las cuevas, no? Sí, porque sopa de pie es palo Sí, 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 sí Sí Aquí está el plato ¿Sí? Buenos días, cuchufletillas Que antes nos hemos saludado como os merecéis Como es debido Bueno, cuchufletillas Pues ya hemos desayunado, como habéis visto un poquito ahí en un clip anterior Y ahora estamos esperando a Patri A la que nos lleva todo lo que nos ha organizado, todas las cositas Y nos vamos a ir a ver las cuevas de Nerja Las cuevas de Nerja, son muchos escalones Sí, 180 más o menos nos han dicho Sí Nos llevamos la camiseta de porteo Porque creo que la vamos a necesitar muy mucho Y la verdad es... Bueno, yo voy a coger a Martín a sufrir Es que a mí las cuevas y eso me parecen algo súper interesantes Así que la verdad es que me da como un poco de claustrofobia Las que son así muy estrechas Pero estas nos han dicho que son bastante amplias Claro, vamos con niños y todo No puede ser Sí Y nada, luego también comeremos por allí Y luego por la tarde la verdad es que no sé muy bien qué vamos a hacer Si no haremos nada pues deshanseremos durante el hotel Lo vamos viendo, no os preocupéis Os vamos contando Y Martina pues... Está jugando Está jugando Se ha levantado bastante activa hoy Y nada, cuchufletillas mía Va durmiendo Mirar Y luego ya después del día 5 A partir del 6 Lo tenemos libre para hacer lo que queramos Sí, incluso yo creo que... El 5 luego por la tarde y noche no tenemos nada No, no, no Y tenemos intención de ir a ver a... A Vero y a Javi Que como ya sabéis pues lo conocimos Somos amigos, hablamos bastante Y... Y tenemos muchas ganas, ¿verdad? Bueno, ya teníamos intención Antes de venir De ir Estos días a lo mejor Martina ha quedado muy cansadita Y sí que estamos diciendo Vámonos a casa Sí Antes Entonces todo depende de... Cómo nos veamos Pero yo creo que sí Porque una vez que estemos más en nuestra bola No, y aunque sea... No podemos despertar a las mil porque nos da igual Y aunque sea vamos solo a verlos para tomar un café O una Coca-Cola o lo que sea Y ya está en vez de pasar todo el día Pero irnos de aquí sin verlos estando tan cerquita Nos da pena, ¿verdad? Como madre mía ¡Vuelve, vuelve, no está! Chicos, en compañía Ayer pensamos Jonathan y yo Que... Vamos a hacer un reto No sé si vosotros os queréis apuntar Si sale de la cabeza de Jonathan me da mierda Pero... Habíamos pensado Oh, que cante algún extranjero La Macarena Bueno En la calle En la calle Os regalad tantos abrazos Y si Jonathan lo consigue Me maquilla el día de la quedada ¿Y vas a ir maquillada de la quedada como te maquillé? No me lo creo ¿Y si lo hago bien? Yo cojo un guiri y le digo Mira por mí Pero no vale... Dale a tu cuerpo a la gran Macarena Pero no hace falta que pronuncie como yo Pero tú hazlo y tu maquilla sea racío No, no, a mí no me maquilla el día de la quedada ¿No quieres que Papi dé abrazos a la gente? ¿O que cante? Pasamos por Maro De Maro subimos a la cueva Tenemos la cueva Y después tenés tiempo allí suficiente Ah, perfecto Para bajar la pasarela Vale Se ríe Marti, vamos en tren Pero que bien, llevamos un vagón para nosotros Bien Oye, pero que bonito hay el sol Queso ¿Queso no hay? No, queso A mí no me gusta el queso No, no Ahora lo dejamos aquí dentro mismo Bueno, están entrando aquí todos Porque nos dejan dejar aquí los carritos Nos acaban de explicar que por aquí Es por donde se descubrió que existían las cuevas Porque cinco niños vinieron aquí al campo Pues a coger la leña y tal Antiguamente pues no existía la playstation No se jugaba como se jugaba ahora Salían al campo a jugar Y cuando se encontraron que salían de aquí Murciélagos Ellos súper curiosos quisieron entrar Y entraron Y se encontraron metro y medio de excrementos de murciélago Y arriba Se encontraron pues todos los murciélagos que había Y se asustaron Y entraron por como una especie de pasadizo que había Y cuando entraron al pasadizo Fueron hasta allí Y desde allí había como una especie de puertecita No una especie de puerta Pero una especie de puerta Para nuestros antepasados Donde pasaban directamente las cuevas Y allí se encontraron A una persona A una persona El esqueleto de una persona Y ya pues salieron Una anécdota muy graciosa Es que justo cuando salieron Pues se rezaron un padre nuestro Para la persona muerta A mí esto me parece súper súper entretenido La verdad I've been so many places I've seen them all with open eyes I've seen them all with open eyes I've seen the islands open spaces Serengeti sun slowly rise ¿Qué te ha parecido? Brutal, mira Martín se ha dormido Y encima hemos tenido el privilegio Del gran guía que hemos tenido Durante la visita Porque nos lo ha explicado Fenomenal Y súper guay Y ha sido súper dinámico No ha durado tampoco demasiado tiempo Ha estado estupendo Una visita rápida por los niños Y encima es muy muy interesante Muy muy interesante Vamos súper contentos Es increíble Es que somos esto 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 Nada 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 Y es impresionante Yo os recomendaría No sabemos todo lo que tenemos debajo No La naturaleza es increíble Hombre Eso está hecho El target El alcalde de aquí de la pedanía El alcalde yo creo Con más rollito Sí, es verdad El alcalde además Y además es rapero Bueno, cochicletillas Ahora estamos en Marbe Que es una pedanía De Nerja Y estamos aquí pues Nada Pues en un poquito El pueblo Que es súper bonito Y ahora vamos a sentarnos A tomar algo A una terraza Para también poder Dar el pecho A los peques Vamos a comer el restaurante Cueva de Nerja Que está justo al lado De la Ahí están las cuevas Por aquí se entran las cuevas De Nerja Y nosotros vamos a comer Huele muy bien Huele súper bien Y aparte mirar Qué vistas vamos a tener Todo eso es un balcón Con vistas al mar Y eso que queda súper guay Porque hay un contraste Entre montaña y mar No, y además Mira los botelleros No, y además Mira los botelleros Sí Así se encontraron En el paleolítico Nos ha dicho el chico Nosotros que venimos de Madrid Que el mar nos queda lejos Y mira dónde comes Es una pasada Mirad Qué pasada de vistas Vamos a tener para comer Encima Huele súper bien Ahí, ahí Tenemos un vistazo Huele súper bien Tío Es que esta niña Es demasiado buena Qué mona Es la pobre Y este Es el pueblo La pedanía De Nerja Que es maro Y esto que está aquí Eso de ahí Y esto va a ser Un jardín botánico ¿Qué tal curro pipi? ¿Cómo se llama en realidad? Pipirrana Pipirrana Esa es muy buena Es verdurita Le queda nada Patatas le ayudo a papá Confieso La niña más buena ¿Verdad? De todas Vamos a ir al parador Mira, a ver Marti, ¿le huelen los pies? Qué asco ¿Quieres el tete? Te lo da Martina Uy, uy Que se le cae Ya que ha hecho los postres O sea El restaurante es alucinante Mira, os enseño un plato Es impresionante Lo que pasa es que son demasiadas cositas así De verduras Y te decimos que a mí no Yo soy más de carne y ya está O salsitas y tal Pero la verdad es que si os gusta Todo el rollo De restaurantes así modernitos y tal Y de calvos Que salen en tus planos Del restaurante Cueva de Nerja Al Casalorenzo Sí Se come bien Y se está aún mejor Porque aparte Si veranito tenéis esto Ahí sea la pista, ¿no? Sí Luego hay otra terraza ahí de invierno Que vais a tener la misma pista Solo que acristalada Y luego dentro tenéis un buffet Que es precioso Se come súper bien Mira, tienes que grabar así Pero la verdad ha sido lo suyo de ella Muy bien que se vea solo este cacho, ¿vale? ¿Estás grabando? Creo que sí Aquí está Pone rec en la pantalla Pero no pone... Sí, tú quedas así, quedas así ¡Ojo! ¡Millón! Tío, tío, qué bueno Ha sido brutal, ¿eh? Te lo juro, tío Lo he visto en la pantalla Me he quedado loco Bueno, gente Hemos venido a la habitación Ahora después de comer Y el paseo en el trencito Que es de vuelta aquí a Nerja Hemos venido a la habitación Martina la tenemos dormida Para que descanse un poquito Que es así la primera tarde Que nos deja un tiempo Para que Martina pueda dormir Y eso lo agradecemos un montón Porque para nosotros es difícil Si no luego que Martina Se quede dormida en un bar Antes de cenar O cosas así Entonces luego nos cuesta muchísimo Así que Fantástico Y los chicos Bueno, los chicos Las otras dos familias Han ido a coger un detallito Para Patri De parte de los tres Evidentemente Todos colaboramos Con el detallito Pero Nosotros le hemos dicho Oye, podemos ir a la habitación Tal, para que Martina Se ha hecho una pequeña siesta Tal, tal, así que Y la han entendido perfectamente Y nos han dicho Que por supuesto Así que ellos han ido a coger algo Luego diré Si le gusta Le diré que es mío Es de parte nuestra Y si no le gusta Le diré que han sido ellos Y Tamara También aprovecha Está editando un poquito Marti está ahí drogada Y mía Está un poquito despierta Está medio, medio Medio, medio Pero ya dentro de nada Nos tenemos que ir Así que Vamos a hacer Una pequeña organización De todas las cositas Que entre los tres Hemos conseguido Para poder sortear Mañana la quedada Y que lo consigáis Pues vosotros Los que vais a venir Que nos hace mucha ilusión Conoceros Y de parte de ellas Nos han mandado Este llavero Súper guay Os lo voy a enseñar Bueno, súper guay Y todavía no lo he abierto Pero tengo muy Muy altas son las expectativas Sí, hemos visto El del mundo en mi mano Sí, sí A ver, te ayudo El de las navidades Mira Es un llabrito Con una foto nuestra De los cuatro Y pone Clarice Y el símbolo de YouTube De verdad Me lo voy a poner En las llaves Qué fuerte Y mirad Aquí tenéis Por si lo queréis conseguir En www.dias.net Qué bonito Me lo pienso poner En la llave de casa Porque ahora mismo Tengo un Un llavero súper cutre Así que este me va a venir Hola Es de la canastía La canastía de mi mamá Que guay Katibi nos ha mandado Ropa creo Para hombre Para mujer Para bebé Y para niños Luego mi muselina Que nosotros colaboramos Muchísimo con ellos Nos ha mandado Un arrullo súper chulo Y luego nos ha mandado Baberos muselina Esto Que es para poner Para hacer fotos A los bebés Dos meses Y para que se lo vayas Haciendo mensualmente Esas cartas que molan un montón Luego Ero Nos ha mandado Un cheque Por valor de 30 euros Baberos nos ha mandado Tres cheques Por valor de 50 Luego nos ha mandado La canastía de mi mamá Dos cojines Súper chulos Y parecen súper achuchables ¿Verdad? No, 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 no Hola, a ver Me ven achichando ¿Qué tal, chicas? La vida es algo más Nos ha mandado Creo que dos bolsas Y mi mamá No es malcriar Es de efecto Baby Shop Que yo suelo colaborar Bastante con ellos Y es el que nos ha mandado El body este Tan chulo Ah, sí Es una mochila Que se suelta con un cojín Junto Esto es De una camisa de porteo Como la que me habéis He estado viendo Estos días De métodos angulos Vamos a sortear Me encuentro en youtubers Y luego por detrás Pongo nuestro nombre Del canal Mira Ohana, los cuchufletillos El mundo en mis manos A ver, da la vuelta Las camisetas Da la vuelta 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 Primer encuentro youtubers Nerja 2017 ¿Visita Nerja? Hashtag Visita Nerja Ya que había tanto aquí para nosotros Ya que me la voy a poner ahora mismo Porque me la voy a poner ahora mismo Porque me la voy a poner ahora mismo Y se pone así para ver si le toca Sí Está bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver Porque no va a venir Porque no va a venir ¿Por qué no va a venir? ¿Se lleve en mi trabajo? No ¿Por qué? A ver si te gusta Son detallitos Eso es para que te relajes Para los piernas Eso es para que te relajes un poquito Muchísimas gracias Buenas noches Cuando estés viendo los vídeos Ahí visto a mí Estresarías Y ya para acabar ¿Por qué va? Con tres temas Dáselo el regalito ¿Por qué no abre? Ábrelo 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 Dáselo a Patricia Ábrelo Dáselo a ella A ver A ver qué es ¡Honda! ¡Qué bonito! Ábrelo Está dedicado por toda la familia Al final Al final de todo ¿Qué es que lo le hagas? ¡Léelo! Si tú quieres La palabra que define este viaje Para nosotros sin duda es gracias Gracias por demostrarnos Que la vida no todo es lo que parece Seguramente YouTube Nos seguirá regalando experiencias increíbles Pero este viaje a Nerja y conocerte a ti Ha marcado nuestras vidas para siempre Como dice la portada El mundo es mejor que en Chile Un abrazo 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 ¡Sí, sí, sí! Miki también ahora no le vamos a encontrar La chica que venía de Galicia Estos venían de Sevilla Otros venían de Alicante Madre mía Sí, fantástico la verdad A vernos Sí, sí, es brutal Es cierto que en estos días no nos ha parado nadie Y ahora de repente nos están parando bastante Y es fantástico Sí, sí, sí De vacaciones Un fin de semana Un fin de semana Nada, mañana aquí Mira, mira qué bonito es la hora de noche Es precioso, ¿eh? El sitio A las 11 de la mañana Aquí Además si vamos a ir a un parador A ver el atardecer Y mira ya Ya nada, ya no podemos Ya vamos a cenar directamente Si se puede Sí Y por mí perfecto Para descansar bien Para mañana estar a tope Para vosotros Para hacernos millones de fotos Para hablar con vosotros Y para conoceros Por supuesto Ah ¿Aquí el parecimiento de cara? Porque sé Lo que voy a decir A ver Sorry ¿Tú has escrito inglés? Vale, ahora como se decía ¿Hat? ¿Can you have ¿This is a bed? ¿Can you give me food? ¿Hat? ¿This is for bed? ¿Como a bed? ¿Puedo? ¡Ah! ¡Ah! Eh, thank you ¿El cuenta, el cuenta? Venga ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! Espera, ya te quedan menos He dado dos, ¿eh? Dos Sí, el perro no cuenta Ah O sea, dice, ¿tengo todo? También está cara de mangante Totalmente Bueno, cuchupletillas, que ilusionada estoy Que emocionada Porque acabamos de encontrarnos a varios seguidores nuestros Hemos estado ahí hablando un ratito con ellos Y eso porque, que menos Que ya que se han recorrido varios kilómetros Para vernos, que mínimo que nos quedemos allí Y charlemos Porque encima, ahora pues, vamos a estar más tranquilamente Que mañana, obviamente, porque va a haber más gente Y no vamos a poder dedicar a todo el mundo El mismo tiempo, pero nos hace mucha ilusión Y por cierto, contaros Pues, ¿os acordáis que nos íbamos a quedar Hasta el 8 aquí En Erja, no? Pues al final No, vamos a hacer un plan mejor Y es que, bueno, teníamos la intención De ver a Javi y a Vero En algún momento, pero Al final Tenemos un plan mucho mejor, ya que no sabéis Que vamos a pasar el 6 El 7 y el 8 hasta las 8 De la tarde que tenemos que coger El ave A Mijas, creo que es El pueblo de Vero y Javi A estar con ellos Vamos a estar con ellos esos 3 días Y estoy súper emocionada Porque, joder, es que De verdad, nosotros hablamos mucho por teléfono Hablamos mucho por Whatsapp Y eso Y, pues somos muy amigos Y estoy súper emocionada De poder ir con ellos Y disfrutar esos 3 días Me voy a comer el choto Plato de pibriado aquí Cabrito ¿No me lo han dicho? ¿Yo queso? Tortellini Tortellini de carne con queso parmesano Si no recuerdo mal No sé, tiene muy buena pinta, la verdad O de cabra Queso de cabra No sé, pero tiene muy buena pinta Y a mí la pasta me suele gustar bastante ¿Qué tal? No, no, como Se me cierra Bueno, acabamos de cenar Sí, qué rico Que se ha cenado súper bien, la verdad Te he estado todo, de verdad Yo he probado el choto, creo que se llama Y era fantástico Aquí hay unas luces en el jardín Que aluminan un montón Encima es una comida típica De Málaga Pero en el caso Se consume mucho, ¿no? Sí, mira A mí es que la acaban de dejar en el carro La pobre y por eso Y ahora No sé si es el dueño exactamente Quién es Pero bueno, es la persona que antes O el presidente o algo así Sí Pues Pues nos van a enseñar una de las habitaciones Y vamos a flipar seguramente Porque esto tiene pinta de ser muy bonito Este hotel tiene unas vistas Que por lo resto Puedes ver el amanecer y el atardecer Y flipas Creo que estoy viendo algo a este lado ¿Qué? De plato Pero es que esto O sea, es que vosotros Si no tenéis ducha Si os llegan Esto es mío Ah, yo quiero esto Yo a mí esto el día de mañana Me gustaría tenerlo en un baño propio Qué guay Brutal, ¿eh? Así que nada Que digo que Patricia va a mandar cosas, ¿no? Tanto a vosotros como a nosotros Porque yo no me he llevado a... No cabe nada Hemos pensado A mí creo que... Hemos pensado en que yo me quedo Y entonces se va al resto No, no No, yo he pensado en que creo que voy a mandarme un paquete A mi casa de correos Ay, cuchubretillos Estamos en la habitación de Pepe aquí todos de reunión Sí, antes de la quedada Y mirad, no, no podemos creer Pero están todos los niños dormidos a la vez Y además es súper... Ah, no, son casi las doce Ay, por lo menos se ha despertado feliz Mira, mía está despierta también Qué lindo Ah, vale Mirad, ¿eh? Este es el panorama exactamente En estos momentos A un día... Ah, bueno, a un día no A unas horas A unas horas de la quedada Son las 1 y 5 de la mañana Nos quedan 10 horas Tenemos aquí a Marti Exactamente, ¿no? Porque vamos a llegar a las 11 y 5 Sí Es verdad Todo durmiendo Pero no porque nos queramos hacer que derrogar Sino porque nosotros siempre llegamos tarde a todos los sitios, como veis Bueno, eso sí que es verdad Pero tenemos excusa 1, 2, 3, 4 Yo desde que soy madre nunca llego a punto a la hora Nosotros tampoco Y Gabi era... Aunque intente despertarme dos horas antes, tres horas antes Yo que era... Ya has hecho la contra el medio Y a las 3 y media yo hacía que la llave es así Y me iba Y ya está Ya no, es que ya no hago eso No, no Pues eso es... Hemos estado aquí un rato hablando Y ahora nos vamos Y ya estamos muertos Muertos, muertos Y nos vamos a la cama Muy cansados, eh Así que... Oye, gira un poquito tu cámara pepeada hacia aquí, hacia la pared Vale, ya la puede volver a poner un sitio Vean que tengo una cámara que no me estoy aquí Y nada más Bueno, muchos de días Pues nada más Que nos despedimos aquí desde todos Gracias por vernos a Lala y suscríbete ¡Gracias por vernos a Lala y suscríbete! ¡Gracias por vernos a Lala y suscríbete!